El PEMOT es un instrumento normativo que trae la 1625 que le entrega a las áreas metropolitanas un insumo para fortalecer su ejercicio de planificación territorial desde buscar un modelo de ocupación armonizando los planes de ordenamiento territorial de los municipios. Y lo que hemos buscado es tener un territorio integral sostenible como lo es nuestro plan de gestión, para eso tenemos que hablar de la multiescalaridad y el escenario de integración y de siempre toda acción que nosotros emprendamos tener, trabajar desde el punto de vista de sostenibilidad. Trabajamos para esta meta haciendo un cruce con los objetivos de desarrollo sostenible que son dentro de la agenda mundial un elemento fundamental, para eso nosotros decimos que hay que humanizar el territorio, por eso repito que el verbo rector debe ser armonización, aumentar la eficiencia territorial y promover la sociedad metropolitana. La norma no nos los trae pero acogimos los ejes estratégicos que tienen los planes de ordenamiento territorial por la ley 388, que son la estructura ecológica principal, movilidad sostenible, seguridad alimentaria, infraestructura regenerativa, hábitat y espacio público y equipamientos. Tenemos que planear la gente nueva que va a llegar, los nuevos desarrollos, los nuevos edificios, las nuevas vías, cómo las vamos a acomodar a este escenario, no a este escenario, por eso el PEMOD permite hablar desde esa E de estratégico que es pensarnos hacia futuro, nosotros como instituciones, ustedes como ciudadanos tenemos que velar para que esta ocupación se haga desde la legalidad, si nosotros no planificamos desde la realidad, la ilegalidad nos va a planificar el territorio. Cogimos los componentes de la región metropolitana como son la gestión integral del agua, las grandes infraestructuras, la seguridad alimentaria y la seguridad ciudadana y social, bajo los componentes de la aglomeración metropolitana como son la estructura ecológica principal, la clasificación del suelo, el sistema de espacio público, en fin. Aquí están los elementos que se llevaron al diagnóstico con unas preguntas orientadoras que nos permitieron identificar unas realidades de nuestro territorio que son el insumo fundamental para la formulación ya de ese acuerdo metropolitano que se tiene que presentar a la Junta Metropolitana y que será el insumo con el que coordinaremos y concertaremos los planes de ordenamiento territorial de los municipios. Todos los directores y secretarios de planeación de los municipios autorizaron al área a emprender un estudio que nos permita identificar y generar insumos técnicos para una toma de decisiones acertada y ese es el estudio de capacidad de soporte que estamos haciendo con la Universidad de Bafit. Nos va a poder decir hasta dónde ese territorio va a soportar, hasta dónde ese territorio va a tener el espacio público adecuado para las personas que van a vivir ahí, hasta dónde las vías que tiene ese polígono van a ser eficientes, hasta dónde los andenes van a ser eficientes. Vamos a estar en los consejos municipales, vamos a estar en las alcaldías municipales con este instrumento técnico acompañando la toma de decisiones para poder convertir, y aquí es donde vinculamos este estudio con el PEMOT, que ese modelo de ocupación metropolitano que estamos proponiendo desde el PEMOT se haga realidad en los planes de ordenamiento territorial y en los planes básicos que se aprueben en los municipios. ¡Gracias!